hola amigos de youtube hoy les traigo la segunda parte del tutorial de cómo cortar o extraer cabello en photoshop pues bien aquí tengo mi imagen de fondo que ya se está dejando el link de este stock y lo que quiero hacer es lograr esto quiero que se vean los mechones del cabello de la chica y bueno que parezca un poco realista para eso lo que voy a tener que hacer es buscar mi imagen de fondo que en este caso es esta y lo primero que tengo que hacer es que vamos a trabajar un poquito con los canales no sé si la persona que esté viendo ahora este vídeo tenga mucha experiencia con los canales pero es relativamente fácil estos tres canales rojo verde y azul son los que conforman los colores completos de la imagen que vamos a utilizar ahora lo que tenemos que hacer es buscar entre estos canales que tengo yo acá cuál es el más oscuro de nuestra imagen buscamos el canal que sea más oscuro en mi caso es el azul y lo que voy a hacer es arrastrar el canal azul hacia el símbolo de nueva capa y se va a crear la copia de nuestro canal bien lo que voy a hacer ahora es control más y para invertir y lo que tengo que hacer ahora es con el lazo selección para luego explicar por qué bueno primero porque no queremos seleccionar la cara de nuestro modelo no queremos que salga en la selección más adelante y también porque lo único que queremos hacer es seleccionar los píxeles blanco de los píxeles negros así que toda la parte oscura tiene que ser borrada yo lo voy a hacer rápido para que ustedes puedan ver lo pintamos de blanco obviamente le subo la opacidad bueno lo estaremos pintando de blanco así control de para de seleccionar y lo vamos a dejar así en el caso de que ustedes tengan por ejemplo la imagen tenga un hombro por acá y esté como medio gris o medio negro o negro completamente tengan cuidado y coloreenlo con el color blanco bien ahora lo siguiente que tenemos que hacer es en mi caso todo el fondo es negro pero si ustedes tienen una imagen que tenga un fondo degradado lo que tienen que hacer es ir a imagen ajustes niveles y bueno acá ustedes tendrían que mover yo en mi caso no bueno ya ven porque mi fondo es todo negro pero ustedes tendrían que mover estas flechitas de acá hasta dejar que su fondo sea totalmente negro en el caso de que tampoco no les sirva hacerlo con estos niveles lo que van a tener que hacer es usar la herramienta de subexponer en un rango de sombras y a una exposición que ustedes les sirvan lo único que van a tener que hacer es comenzar acá a colorear todo el fondo resaltando obviamente las sombras hasta que tengan todo el fondo negro tal y como lo tengo yo acá bien si lo dejaron todo el fondo negro lo más negro que pudieron pero obviamente dejando los mechones acá está bien lo siguiente que van a tener que hacer es clic mientras oprimen control sobre la miniatura de nuestro canal copia y se les va a hacer esta selección que ustedes ven acá bien ahora lo siguiente que tienen que hacer es ir al panel de capas acá y en la capa que estamos trabajando vamos a agregar una máscara de capa y vamos a ver que automáticamente pues nuestra imagen se va a convertir en invisible digamos con fondo invisible con nuestro fondo invisible acá si ustedes notan que no hay suficiente densidad y cabello en lo que es acá alrededor de los mechones lo único que tienen que hacer es oprimir control más j para duplicar la capa y bueno pues se les va a hacer más visible en mi caso no lo necesito así que lo voy a dejar así como está este es el resultado final ustedes ya vieron no es tan difícil es muy fácil en realidad es lo que tendrían que hacer nada más les va a quedar bien yo estoy haciendo otras pruebas con otras imágenes que no lo acuerde pero les va a funcionar muy bien ya vieron ustedes con canales no es demasiado complicado nada más pues tenemos que aprender a usar esto y va a quedar así como ven se notan cada uno de los mechones y no tuvimos la necesidad de usar el borrador o otras herramientas más complicadas así que espero que hayan comprendido como es que les haya gustado por favor si les gustan compártelo hay muchas personas que no conocen este tipo de trucos que son muy fáciles y los estaría invitando a suscribirse a mi canal y a ver una lista de reproducción que tiene un montón de tutoriales de photoshop así que nos vemos en la próxima chao